Una esporcita, la estaba cantando cada compañera, y seguimos con el cancionero de la Paz. Todas las personas tenemos un deseo, que nuestros derechos no valgan dinero, dinero por aquí, dinero por allá, dinero para adelante, dinero para atrás. Todos los cancioneros tienen un deseo, que las de los costillos son nuestro dinero, dinero por aquí, dinero por allá, dinero para adelante, dinero para atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!